muy buenas a todo el mundo de nuevo aquí estamos gente un día más en este pequeñito y humilde canal comenzando un nuevo vídeo arrancando un nuevo capítulo dentro de esta serie que se está poniendo calentita tensa intrépida y dura gente hablamos de marvel's spider-man 2 que dice peter ahí no me ha dado tiempo a leerlo porque estaba saludando tío anda que no podía haberlo dicho un segundo después vale está bostezando se me ha vuelto a olvidar lavar las sábanas vale creo que quiere ir a descansar porque han pasado unos minutos después del capítulo anterior gente y me da la sensación de que tiene como sueño algo así porque le he oído decir un par de frases de sueño la voz la sigo teniendo igual de mal gente disculpadme si veis que tengo alguna bajada de tensión en la voz si tengo algún tipo de gallo si tengo algún tipo de carraspeo tos estornudo lo que sea está la voz justita pero bueno yo creo que para capitulito da así que vamos a disfrutar gente porque fijaos que traje fijaos cómo está el traje me cago en la hostia fijaos cómo está el traje de simbionte le han salido venas por los abdominales por las ingles por los antebrazos por las manos en el bíceps en el deltoides le han salido venas después de tocar ese ese meteorito que nos dejó ver el doctor connos el doctor connos tiene respuestas sabe cosas y espero que nos pueda ayudar con harry a salvarle la vida a desprendernos del simbionte y que se lo pueda poner harry para curarle pues yo es que ya a eso sinceramente no le veo ningún futuro porque este simbionte no está para ponerse en harry ahora tan tranquilito como estaba harry con su simbionte este simbionte está ahora mismo para ponerse en un asesino en serie y ser el puto venom de hecho voy a empezar ya descartando ya llevo varios capítulos descartando que el simbionte o sea que venom sea harry osborn no va a ser harry tío porque ya lo dije en capítulos anteriores harry ya ha llevado el simbionte y el simbionte no se ha transformado en el venom que todos conocemos de 3 metros 10 con una lengua de metro y medio y con esos dientes y esos ojos que todos conocemos no se ha transformado en eso harry con lo cual no tiene sentido que ahora sea ese simbionte harry no tiene sentido será otra persona quien podrá ser pues yo voy pensando un poquito que pueda ser a lo mejor craven puede ser craven porque también es un tipo grande alto agresivo malo puede llegar a ser craven no sabemos yo lanzo campanas al vuelo gente no tengo ni puñetera idea pero el único personaje de todo el juego que hemos visto que cumpla un poquito con las características de venom en cuanto a altura tamaño y corpulencia y fuerza puede ser craven como le puede caer a craven un simbionte lo veremos gente lo veremos pero es que esto tiene una pinta esto tiene una pinta más mala de verdad porque es que esto no puede ser además están detrás de nosotros los cazadores craven está obsesionado con pelear conmigo porque es con este simbionte este traje negro soy el único que le ha podido dar pelea bueno harry le ha dado pelea y yo ha visto como he peleado con sus hombres y está obsesionado con venir a por mí así que vamos a ver cómo evoluciona esto no sin antes terminamos el gameplay anterior capitulito anterior justo aquí al lado de esta misión con lo cual voy a me voy a quitar esta base que son interesantes que está por aquí dónde está vale está allí y vamos a arrancar a misión principal gente porque yo también tengo ganas de ver lo que pasa me cago en la hostia a ver cuidado en aquí tiene que haber 2000 porque esto no es guarida esto es base la base es más grande como podéis comprobar y esto no pinta pero que nada los escondites esta base es su depósito de armas no por mucho tiempo vale fijaos que hay como un nivel de subsuelo hay un nivel aquí fijaos que tienen aquí cuatro cosas que tengo que toquetear me cago en la hostia esto va a estar complicado gente va a estar complicado pero bueno venga dale me voy a quitar a todos los que pueda en derribos colgados en ataques sin riesgo todo esto todos los que pueda si son 5 mejor que 4 y si son 10 mejor que 5 vamos sin riesgo derribo colgado venga con paciencia hay que tener paciencia porque realmente nos podemos librar de un buen problemón a ver voy a venir aquí enfrente un poquito a este cartel vale genial genial venga venga además con este tipo de derribos vamos un poco recargando también habilidades y eso viene muy bien si el tiro eso me van a ver sin riesgo a mí ya está gente ni me lo esperaba pero oye bienvenido sea eso es porque se ha movido esta que por cierto está sin riesgo también ven aquí ven aquí que ya me veía que se iba a bajar para abajo y no quiero hay mogollón de cosas azules 1 2 3 4 5 y ya está están todas allí sin riesgo este también eh vaya vaya pues a cepillar por aquí espérate aquel peligro mierda mierda vámonos no has visto soy negro no me puedes ver soy negro de traje negro me refiero no que sea de raza negra de esos miles a ver por aquí te he visto tú que vas a ver si estás más ciega que jesucristo hombre a ver que viene para acá vamos a traerle aquí al barrilete al barrilete se va a llevar un susto te vas a llevar un susto si es que te lo decía te lo decía yo dedícate a estudiar algo haz cosas interesantes hombre a ver cuidadín aquí no te creas tú que saben muy bien a los enemigos aquí los ves un segundito y se apaga a ver voy a intentar traerme a este a ver aquí vale aquí viene uno uno que además no lo había ni visto y que está en el piso de abajo espérate a ver si sube seguramente no sea nada vale hay dos ahí y este porque está en peligro que él está viendo a este vale es que aquí tiene que haber peña que yo no estoy viendo eh tener el juego pin vale es que hay otro ahí escondidito eh vaya 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 el caballerete tenemos un listillo aquí nada por aquí nada por aquí pues todo por aquí verás tú sin riesgo genial sabía que iba a estar sin riesgo porque está aquí en la esquinita el solito y yo voy haciendo cosas simbiónticas que por cierto y poco se ha mencionado en este canal eh fijaos la telaraña cuando sale es negra es simbióntica eh cuando me te vas balanceando es como que salen varios hilos que luego se unen en una telaraña es como como que sale un trozo de simbionte pero luego imita que es una telaraña mola mogollón gente de verdad estoy sorprendidísimo me está encantando me está encantando es que estoy flipando y mira que me gusta a mí el simbionte es mi historia favorita de spidey no es que no no me está gustando este ángulo tío mira un payaso sin riesgo genial ya hacía yo que no venían vale cuidado con este a ver aquí no me he calentado ahí vale aquí aquí mejor vale píllale 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 no 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 me van a pillar me van a pillar me tengo que ir me tengo que ir vale vale mejor así mejor así mejor así lo voy a intentar hacer lo más tranquilito posible sabes que pienso no va a ir este va a ir este para allá si va a ese va a ese vale genial ahora le meto allí y mira los dos para allá con lo cual voy a pedir derribar a este y matarlo matarlo porque este va a estar sin riesgo pero seguro vale los dos para allá sin riesgo para arriba arriba bien así son las cosas así funciona esto gente así sin riesgo sin riesgo vale no me ha dejado pues mata vale ya está estos eran todos los cazadores de aquí solo no hay más en la base en serio hay uno eh ahí abajo ganky me estás engañando ganky ganky no te tenía por un mentiroso será posible hay aquí dos mil será posible ganky este mentiroso sin riesgo vaya me piro para arriba me piro me piro para arriba que miedo me ha dado que susto me he dado a ver como hacemos esto ahora porque no va a haber ninguno sin riesgo de todas formas es que yo tengo tendría que mirar esto como lo miro a ver sube para arriba un poquito anda a ver no peter me estás tocando los huevos deja el parkour hombre que quiero saltar a tope ahí como miro esto como se entra aquí a ver mirad la telaraña y lo que digo mirad 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 ahí la habéis visto verdad yo si vale nada eso se accede desde abajo no puedo trincar esto sin ser desde abajo o si puedo no tengo que acceder desde aquí tío vale dos dos menos cuidado que hay muchos tío es que hay muchos es que no te creas tú que hay muchos vale algunos sueltito por allí que yo pueda derrotar nada es que son mogollón tío unos sin riesgo a mi vale su compañerete de arriba no le ve así que peligro sin riesgo peligro sin riesgo peligro sin riesgo venga lo voy a trincar desde aquí ahora vale dos menos ya en caso de que me detecte el siguiente pues ya son dos menos en la pelea es que hay que verlo de esa manera gente porque es que si no aunque también te digo que es que tengo todas las técnicas casi recargadas vale un poco de ruidito no va nadie no va nadie el ruidito vale este viene por aquí y no le va a ver nadie bueno le va a ver este hostias a este me lo tengo que cepillar como sea como sea hay que cepillárselo en sigilo por favor peligro 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 sin riesgo bien venga venga por el otro que está solo que está solo por dios peter que se me da que es un dark souls pelear con ese tío mátalo mátalo por dios es que es que no ves lo que compensa me la jugué me la jugué mogollón vete 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 a todas partes bueno me han visto porque no ha querido dios porque he roto maderas al lado de uno oye ¿estás bien? oye ¿estás bien? no no está bien y tú vas a dejar de estarlo pero muy pronto sin riesgo no risky arriba que vaya alguien pues que vengan que vengan yo estoy aquí esperando que vengan que vengan yo voy a mirar de momento vale creo que me he cepillado todos los de esta zona creo que todos los de esta zona están me quedan los de más abajo y los de por ahí que quedan dos por cierto vale aquí hay un panoli pero este está solo y como no como no he matado a este hombre pero como no he matado a este como no he matado ven aquí hombre ahí tienes ¿dónde ibas tú hombre? a llamar a la familia o algo a despedirte porque has visto venir la muerte vale aquí hay otros dos mil quinientos tío dios que son muchos son muchos a ver si puedo hacer la misión con matar a estos y ya está quieto 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 ahí para arriba no me han detectado porque no ha querido joder mira que hay láser aquí tú sin riesgo vaya vaya vale y se ha comido el láser además ha muerto porque el láser una cosa tiene es que te mata a ver aquí viene mirón no le veo tío envía envía envíala aquí envía aquí la patrulla a la patrulla X a poder ser vale ahora sí me ha dicho la verdad antes me había emocionado venga hay que ir más abajo gente porque es que es que está muy subdividida esta base me parece a mí muy subdividida y cada parte es más difícil venga ahí a mirar esa tiene que estar sin riesgo está complicado esto me va a costar me va a costar hacerlo esto se acabó vale tenía muy claro que estos no me iban a ver no tienen compañeros mira hay uno allí enfrente a ver si llego a por él vale cojonudo dios como va peter tú como va peter o sea lo estoy haciendo muy bien realmente no me están viendo no me quieren ver no es lo mismo no es lo mismo yo si lo si fuese yo el encargado de verle yo me callaría diría no he visto nada voy a ir al baño voy a ir al baño un momento y me iría me iría vale voy a ver si este mira para allá un poquito me dejan un poquito en paz y puedo colgar a este payaso que está en peligro venga ya sin riesgo bien 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 otro menos otro menos gente otro menos ya voy para allá ya voy para allá nada de nada peligro peligro este está a punto de estar sin riesgo míralo 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 es que lo estaba viendo venir porque estaban estos yéndose para allá y este está a puntito de estar sin riesgo si no fuera porque está mirando este uy 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 y la familia allí venga para allá a ver voy a ir ubicándome voy a ir ubicándome que aquí se va a producir la matanza del siglo la matanza del lustro tú qué quién te está viendo a ti quién te está viendo es que tenemos ahí tenemos a normal a la vista no puedo brillarle cojonudo a por él sin riesgo vale este es un gerifalte cuidado que era uno de los gerifaltes vale vale joder es que están sin riesgo ya vale estos parecen importantes eh peligro me piro me piro sin riesgo vaya 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 venga tío me quedan dos o uno no lo sé que me lo he hecho todo en sigilo tío qué cojonuda misión de verdad a ver parecerá una tontería pero me gusta hacerlo en sigilo la verdad tú estás sin riesgo me cago en tus muertos ven aquí ven aquí papá aquí te tengo no aún quedan cazadores merodeando por esta base no me ha visto no me ha visto no me ha visto están ciegos tengo que matar al tocho al tocho al del combate estilo souls me lo tengo que matar por favor eh por favor que es que menudo combate me da el pavo eh a ver perrito perrito tu sopa ya perrito perrito tu sopa ya venga seguidme me da a mi que van a ir en comandita van a ir en comandita los panolis estos dios qué pesados me da la sensación de que no quieren es que me lo mato eh me lo mato de una eh me lo mato pero de una a ver desde aquí va nada había que hacerlo tío es que me quedan dos perros y encima tengo remate así que ya está ya está ya está eliminar a este de una y se acabó la broma es que es lo que hay gente es lo que hay tenía que eliminar al del combate estilo souls vale vladimir kravinov ¿quién es el hermano? que te superara es justo lo que quiero pero que seas tú te divierte padre robarle a tu hijo su derecho de nacimiento lo único que garantiza el nacimiento es la inevitable promesa de la muerte filosofía barata craven un payaso no tiene ni puñetera idea filosofía barata espero que coja el camino largo hasta aquí de lo contrario me ocuparé de él vamos a seguir cerrando estas bases de lo contrario me ocuparé de él ya está peter está muy convencido con este traje con este traje peter está a tope no os metáis con peter que os mete un bofetón así plis plas a ver gente tenemos ahora un dilema pero es que no hay ningún dilema porque es que me voy a la misión principal y punto y punto el resto puede esperar tenemos aquí misteriums que si me da tiempo al final del capítulo me haré alguno con miles morales y dos de ellos fuera de cámara yo que sé o uno de ellos fuera de cámara me quedan aquí un escondite y una base que cuando termine el escondite me dirán la ubicación de la base que es una misión como la que acabamos de hacer es como un escondite pero más grande y más tedioso hay muchos más enemigos hay que ir con más cautela y todo que de hecho me ha gustado mucho como he hecho esta base dejad en comentarios lo que queráis pero opinad sobre esta base que yo creo que la he hecho bastante bien ha habido momentos en los que si que sale un poquito la IA un poco limitada que tienen algunos enemigos no me han visto cuando me podían haber visto perfectamente pero estoy muy contento de como lo hemos hecho así que ahí queda gente ahí queda y dicho esto me voy a la puñetera misión principal pero es que me voy pero ya pero ya pero ya vamos para allá voy a ir iba a ir en viaje rápido pero voy a ir así por si encuentro algún tipo de arañita por ahí suelta que quiero a ver si puedo pillar todas que están guapas gente cada una tiene un diseño de algún personaje mítico de Spiderman Dalika yo yo era mío no ha desaparecido se ha convertido en humano hay láser ahí qué pasó qué pasó ahí qué hizo Spiderman sé que sueno como aquel que no debe ser nombrado yo no y creedme que me siento tan rara al respecto como vosotros pero confiamos en Spiderman para que nos cuide para hacer lo correcto y si empezar a hacer cosas que no están bien entonces qué siento ponerme sombrilla gente pero son los tiempos que corren esperemos que sea cual sea el camino que recorre ahora Spiderman consiga volver hacia la luz vale es como que Danica también se ha dado cuenta un poco de que Spiderman no es el mismo exactamente que el que todo el mundo conoce ese Spiderman bondadoso bonachón y que hace todo por y para el pueblo sino que está un poquito alterado vamos a decir tiene un estado alterado de Spidermanía si Danica se ha dado cuenta que yo decía que Danica está un poquito quizá un poquito faltona un poquito chulita mira 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 está un poquito la estoy notando en este juego un poquito sobradita y no me gusta mucho pero es verdad que ahora sí que tiene razón está Spiderman un poquito salidito de tono aunque tampoco se ha notado en exceso más allá de si escuchas las frases que le ha dicho al lagarto que sí que son un poquito eran un poquito para tocarle los huevos faltonas no sé era un poquito un poquito desagradable la verdad diciéndole cosas de tu familia no quiere estar contigo te tienen miedo no sé ha sido bastante duro Peter ahí pero claro está poseído por el simbionte Venom ya lo sabemos todo el mundo aquí hay otra caja o es una luz es una luz engañosa hombre es que a quien se le ocurre poner las luces de los cazadores en color amarillo hombre ponlas de otro color no ves que las luces de los foquitos son amarillas me cago en la leche ahí quería pillar un poquito de impulso aquí a ver no voy a pillar aquí mejor quita coño que me lleva arriba Peter arriba que te caes que te hundes arriba perfecto era lo que necesitaba para llegar ahí misión principal gente ya está vamos a tope a tope con Venom con el simbionte con Peter volviéndose loco con Miles a ver que hace Miles a dormir cuidado el PC coño a ver la cara de Peter quiero ver la cara de Peter a ver si ha cambiado algo esa es la historia que te había comentado quería saber que te es increíble MJ estoy deseándole espera aún tienes el traje creí que Conor te ayudaría a quitártelo y qué pasa con Harry perdona podemos hablarlo mañana estoy muerto por la pelea con Lizard poquito tontín se está poniendo le tapa el traje ojo le tapa le arropa el traje ahí con la mantita que el traje tiene frío coño uy 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 se ha ido la luz se ha ido la luz eh alguien uy 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 Pete Pete awake 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 mal pinta esto mal pinta esto si tienen si si tienen si hija tienen más tienen tantas y más vale ahora si estamos en un survival horror cuidadita cago en tus muertos te voy a meter por la espalda te voy a meter un palo por la espalda que vas a cagarte ahí payaso en mi casa no entra nadie así a las bravas hombre no puedo salir por las ventanas las escaleras son mi mejor baza por las escaleras tu mejor baza ah bueno claro fíjate todo lo que hay voy por detrás voy por detrás no espalda mira este venga venga creo que están bien colocados para que yo los mate eso es bueno te voy a pillar por la espalda eh 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 estás en mi casa payaso fuera de aquí cago en tus muertos casi me pilla que susto me ha dado por el sótano ¿dónde está el sótano? tronca que no sé dónde está que no sé dónde está MJ que no vivo aquí que no vivo aquí MJ MJ ¿dónde está el sótano? abrir puerta y le meto a este no hay dos al sótano por aquí gente shh por aquí por favor no sueles gracias vale debe ser una puerta que chirría a menudo vale el sótano da miedo raro se me hace que no hayan entrado por el sótano también te lo digo ¿qué? ¿te quieres hacer una mejora de pistola? vale acepto acepto tío es que han encontrado su casa joder la madre que me parió ¿qué? headshot como payaso correr bien oye oye MJ hostia Silver Sable totalmente totalmente Silver Sable le ha enseñado bien cuando fueron a Sincaria al principio de Miles Morales Miles Morales es el protagonista de su juego porque Peter y MJ se van a Sincaria a hacer trabajos de periodismo y fotografía entonces ahí estuvieron con Silver Sable y Silver Sable le enseñó unas cuantas cositas a MJ y me gusta me gusta porque Silver Sable al final es una buena persona me cae bastante bien ojalá aparezca de nuevo en la saga Miles socorro Peter no me hace ni puto caso a ti tampoco por lo que veo ahí lo tienes se está poniendo cachondo ese simbionte si se le ha pirado se le ha pirado mogollón está muy agresivo MJ puede usar su lanzatelarañas para enredar a los cazadores cuando la mira se vuelve roja el objetivo está tío si no encuentro si no encuentro habitantes que ellos eh y que tenia que haberle dado varias veces no no olvídate olvídate ahí enredado enredado me ha visto alguien más no es que le tenía que haber dado porque lo tendría que haber enredado al coche he sido gilipollas cuidado eh Peter ha pasado de MJ tío se ha vuelto loca eso sea loco pero total eh venga por aquí y si lanzo esto aquí que ya viene el otro tío a ver mientras este no se mueva y siga mirando para allá uy 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 quería apuntar pero he apuntado no era el momento mientras este mire para allá puedo atacar a este por la espalda no puedo no salta el seto voy a venir por la espalda ahora cuando se vaya para la izquierda le ataco ahora corre 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 antes de que entre en ángulo de visión del otro bien corre que hay uno allí que hay uno allí MJ bien venga venga lo estoy haciendo bien no me voy a liar podría eliminar a todos si quisiera pero no quiero cuidado 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 que viene un cafre que viene un cafre pero si es que esto está lleno tío esto está lleno me cago en mis muertos colarse ahora por ahí dale 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 estás solo bien un error quedarte solo ante MJ colarse cuidado hay más atajos por aquí me puedo colar por esta casa no joder son mis vecinos tengo derecho a entrar en sus casas y cotillear y espiar no no tengo derecho silence no está claro seguid en vuestras zonas si encontramos que pasa con verme venga pa allá todo el mundo venga pa allá todo cristo venga dale a este tampoco suena mucho la pistola por suerte porque si no lo hubiera ido su compañera bien muy bien MJ bien venga venga estoy no estoy estresado la verdad o sea no es una misión que diga voy a fracasar estrepitosamente me lo están poniendo más o menos linealmente sencillo así que venga aquí por ejemplo para estos dos me podrían haber puesto a 5 habría sido mucho más duro la verdad no sé si con subiendo el modo dificultad eso cambia joder gilipollas que son cazadores está aquí está aquí se está cabreando mucho Peter se está cabreando mucho está saltando sobre ellos como alma que se lleva al diablo bien uno menos voy a ir para allá insisto que si quisiera me derrota a todos uno por uno pero no no quiero no quiero a este sí por ejemplo vamos a ver lo que hace ahí venga venga así me aseguro así me aseguro así me aseguro de que está solo y de que no viene hacia aquí afuera por aquí podría llegar si hay una puertecita venga 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 por aquí por aquí por aquí aquí me siento bien aquí me siento muy a gusto me cago en la leche a ver si viene para acá si viene para acá vale si va si va si va vale podía haber ido por detrás del coche y quedarse mirando hacia la acera pero va por la parte de la acera y va a quedarse mirando hacia la carretera con lo cual le voy a poder pegar le voy a poder dormir ahí fantástico mira me están viendo más no sé quién pero me están viendo estoy nervioso no puedo subir ya no puedo subir ya ¿dónde tengo que ir ahora? venga coño si es que estoy al lado ya hay que tener cuidado que hay perritos hay dulces perritos está la cosa difícil esto está cerrado claro los vecinos no dejan el garaje abierto habitualmente ay 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 que me ve menos mal que es de noche tío llega a ser de día y estoy muerto ya hace un rato mira el perro ese bugueado ahí en el coche mira el perro bugueado en el coche de verdad tío tiene bugs el juego tiene bugs tiene no es que sean tampoco unos bugs que digas joder es injugable pero coño he tenido que salir al menú tres veces tres veces en todo el gameplay cero en marvel's spider-man 1 cero bugs cero bugs de cualquier tipo en miles morales ya vimos algunos momentos en los que hacían posiciones raras algunos personajes pero aquí hay más aquí hay más bugs gente a ver si puedo mandar para allá no que hace se me jota cago en tus muertos tira para allá venga ahí este por este ay 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 vale es tonto es tonto sordo y ciego que suerte he tenido venga aquí c10 cuál es la zona de construcción que dices venga peter donde estás hijo mira un futbolín que chulo oye vaya vaya garajito bueno eh si desnudo no desnudo lo vas a pillar joder chaval venga equipo 5 desfilando desfilando para allá equipo 5 cuidado son un huevo tío es que son esa mujer lleva acechándoos toda la noche mientras seguíais Spiderman cuando lo encontréis ella andará cerca pero al menos a los dos ¿se refieren a mí? supongo que sí venga para allá uy 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 estoy corriendo peligro estoy corriendo peligro ahora esto está esto está delicadito esto está delicadito se está complicando esto eh gente se está complicando esto voy a intentar ir por aquí o por arriba vamos a ver cómo está la cosa por arriba es que abajo hay muchos tío hay muchísimos bueno no hay tantos a ver si viene esta para acá venga uy que ha sonado un caracol habrá sido un caracol haciendo ruido habrá sido un caracol sacando los cuernos al sol voy a ir a investigar venga 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 tira ya está ya está bien otro menos la verdad que MJ está haciendo una cantidad de bajas que vamos que vamos que vamos que ni Miles vale este está muerto este compa ya está muerto y no lo han avisado la verdad ha tenido mala suerte bien vale le patadona esto y mueren dos ahí dos de una y ahora qué y ahora qué tío salto vale por aquí y por aquí cuidado eh cuidado eh que no nos hemos librado todavía un herido dice un herido dice que poquito has mirado que poquito has mirado tú la verdad venga arriba a seguir pues se está haciendo cosas que hago tío vale sigue sigue bien bien MJ bien 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 necesito a Miles eh necesito a Miles mira 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 es un asesino es un asesino en serie es cruel es cruel y despiadado aquí estoy sigue a Peter sigue a Peter está la cosa jodida Miles dónde está tío pero pero cómo me sueltan aquí en este balanceo hombre cómo me sueltan aquí hombre detrás de una puta viga creo que tiene algo que ver con ese traje se llama simbionte y es alienígena ¿qué? ¿en plan lleva puesto un extraterrestre? en plan tú ayúdalo Miles por favor eso intento MJ yo me ocupo a ver es que está la cosa está la cosa complicada eh mira mira Peter dejadme usarlo soy yo cuidado cuidado se le está yendo Miles no sé qué pintas aquí la verdad no sé qué pintas aquí déjale que mate y luego ya vienes y hablas con él ahí bien fantástico a ver por aquí un poquito de panolis aquí panolislandia a panolislandia sigue cuidado cuidado que me echan me echan cosas que explotan y no quiero esto sí quiero ahí a ver voy a pillar esto que esto esto me conviene a mí tenerlo cuidado cuidado a ver venido un momento aquí arriba todo el mundo y abajo todo el mundo fantástico me encanta me encanta matar así gente es mi es mi combinación de técnicas favorita de todo el juego mira Peter como me ayuda que bondadoso es que bonachón cuidadito ven aquí no soporta los de las ballestas tío la verdad son muy pesados arriba sois muy pesados son peores que los francotiradores en serio pero es que además son muchos tío es que son un huevo es que son un huevo tío arriba 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 cuidadito que te estás poniendo ya cansino tú también sigue por él la araña dice ¿cuál de ellas? porque hay tres hay tres arañas bien fantástico sigue un poquito Spiderman soy yo Spiderman está la cosa es que creo que es la cosa más madura que ha tenido que hacer Miles bueno vio morir a su amiga Finn por salvarle a él pero es verdad que esto es una cosa dura que tiene que hacer y necesita un nivel de madurez bastante alto para afrontar esta situación bien sabiendo bueno sin saber exactamente lo que le pasa a Peter que se cree que hablando le va a poder convencer porque solo está enfadado es que no está enfadado está poseído tío cuidado ojo que si puedo hablar con él a solas lograré hacer que reaccione no me da mica no sé si eso es una madre mía venga pa' allá ¿por qué? ¿por qué esto? ¿por qué? Peter no quiere escuchar es que no quiere escuchar se siente bien se siente poderoso no va a escuchar se vienen cosas vale aquí tenemos Alan Wake 2 ahora gente Alan Wake 2 no es broma totalmente Peter la verdad que el rollito survival lo están pillando en Insomniac yo no sé si se están preparando algún survival y están al survival al horror me refiero claro y están intentando practicar con algún jueguito que otro que tienen pero le tienen pillado el rollito linterna rollito sonidos raros y cosas que vienen lo tienen pillado está muy enfadado está muy enfadado con el mundo ha debido a suspender matemáticas y está está muy enfadado Peter porque a Peter nadie le suspende no comprendéis tengo un mal rollo tío de como Peter se cargue a MJ por estar con el puto simbionte como se la cargue verás tú que risa cago en la hostia espero que no espero que no espero que no por favor no puede hacer eso el juego no puede sería como un shock demasiado grande eso eso es lo que le pica al traje eso es lo que le pica al traje MJ MJ eso es lo que le pica también te digo que el traje se puede enfadar con o sea no Peter en sí sino el traje propiamente se puede enfadar con la persona que le pueda putear y lanzarle un tentáculo o algo aunque Peter esté inconsciente vale Miles sigue ahí haciendo un poquito un poquito de control de accesos aquí no va a entrar ni Dios hombre pero ni Dios va a entrar mientras yo esté aquí no entra ni Dios hombre que no hombre que no venga venga todos al pedo ahí fantástico guau 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 cuidado franco tiradores todo lo que pueda todo lo que pueda MJ hasta que me empiecen a matar entonces no podré por él venga este es un panoli este es un mierda este no tiene ni armas ¿por qué? porque es de rango bajo ven aquí ven aquí vale ahora aquí a por ellos a por ellos ya está venga por los peores de todos que son los que disparan cositas arriba ¡eh! ese bofetón sobra hombre ¿eh? pero tú ¿tú quién eres? hombre tú sabes pelear tú tienes poderes ¿no serás Kraven? me cago en todos estos muertos esta venganza es mía contra ti personal por el pájaro por favor Jesús no tengo miedo en general no tengo miedo tengo miedo por lo que te pueda pasar a ti porque no controlo mi poder que soy eléctrico joder que pesados tío los de las espadillas también para arriba todo el mundo me tenéis alto cuidado que me están matando cuidado que me van a terminar por matar arriba arriba dicho es importante quitarse a los espadones a por el pájaro venga Miles sigue cuidado ahí un poquito pírate a ver tú ven aquí venid aquí ven cuidado con la torreta enrédala enrédala bien 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 píllala voy a morir todos vale cojonudo a curar a curar que estaba ya pasándolo regular no tío es que siempre empiezo a defenderme con el círculo y claro me hacen eso y ya no puedo ya no lo coge dale eso sigue vivo no sigue vivo vale me faltan tres idiotas aquí de estos venga arriba tú ven aquí cuidado no hombre la que me ha pegado en todo el pecho el pavo vale cuidado que me queda una pilla eso pilla el cohete ¿dónde está dónde está el villano contra el que estoy discutiendo hombre ¿ha muerto ya? vale ha muerto ya perfecto a ver si lo puedo dar con eso ya porque me está empezando a hartar pero ¿estás apuntando allí Miles por algo o qué? voy a saltar para allá tío y se acabó la broma ya venga se acabó la bromita ya me estáis un poquito hartando ya venga quedan estos dos y ya se acabó ah no queda un perrito vaya un demo perro de estos vale bien bueno tengo otro ataque de estos no me preocupa bien bien fantástico son muchos tío es que son un huevo eh es que son un huevo tío son dos mil son dos mil cuidado con este no viene un dark souls viene un dark souls creo que se está está sufriendo daños cuidado no hombre no no hombre no pégale pégale no hostia hostia la que me ha dado la que me ha dado el pavo dale con esto dale con esto maile cuidado esquívale 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 esto es peligroso eh arriba ahí es donde pegamos bien a estos eh a estos hay que pegarles arriba porque arriba quitamos mucha vida ahí a volar otra vez un poquito más y seguimos bien bien oh no bien joder macho y vienen más vienen por tierra mar y aire y por lava incluso si me apuras joder el pobre fuera de mi camino joder que buena ya podía matarlos así también yo venga de la araña gorda no de la araña final por los putos pelos macho hijo de perra es un puto cazador y tienen a miles de que tienen a miles tienen a miles tío tienen a miles tío y está peter en otro mundo está peter en otro mundo tío ábrelo ábrelo tienen a miles tronco tienen al puto miles despierta despierta no pinta bien esto eh no pinta bien esto en quien se va a poner el simbionte tío en quien en quien en quien se va a poner el puto simbionte tío pero es que está Kraven ahí mide dos metros no pinta bien esto eh no pinta bien me da miedo Kraven tío me da mucho miedo eh joder joder que follón tú peter atacando para matar a mj tío peter solo quería ayudarte peter está intentando controlar el simbionte pero no puede bien mj lo habéis oído la voz eh se viene voz de Venom impresionante tío se viene voz de puto Venom impresionante joder da miedo eh no pinta bien esto venga venga tira 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 no el simbionte está muy mal ya está muy mal joder gente vamos a fliparlo tío espero que te apañes mejor que yo Miles Miles está secuestrado está secuestrado tienen a Miles ha huido de momento pero muy pronto vendrá mi encuentro como está la cosa tío como está la cosa como está la cosa tío esto no pinta bien no pinta nada bien esto sé que estoy insistiendo mucho pero es que no pinta bien coño te imaginas que ahora se pone a bailar como Toby McGuire ahí por la calle call me back boys male y pasa de ella vale a la cosa gente pues una se siente bien porque el simbionte le cura de todo una nueva cura nos sale a cuenta ya está hablando en plural como nosotros somos Venom tío ya está en plural está la cosa gente está la cosa muy mal ya está Peter diciendo que Harry a lo mejor no necesita el traje que está mucho mejor el traje con él que ayuda más a la ciudad con el traje no pinta bien tío siempre sale este tío siempre sale este tío de verdad que pesadez que pesadez hombre que tipo macho que tipo la hostia no había aquí un pájaro hay que perseguir no sé voy a meter viaje rápido tío así me quito a John a Jameson también te lo digo no me lo he quitado por culpa de ciertos caras redes bien venga me voy a meter aquí voy a ir adelantando algo eh gente es por aquí escaramuza dice la que se lió parda yo me preocupo por todo cállate ya cállate ya que tengo cosas de verdad que hacer que no son escuchantes me han pillado me han pillado pues mira sabes que te digo mejor mejor porque me da bien la sensación de que me van a intentar quitar el simbionte y no lo voy a tolerar porque nosotros somos Venom me cago en la hostia arriba cuidadito ahí a ponerle espadas eso es sigue con él hay que matarlo muy importante a ver todos todos hablad conmigo ahí fantástico cuidadito no pilla 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 este gas pilla el gas ha metado ya venga esto también for you de regalo no espera no te caigas todavía ahí ahora sí y tú qué no hombre vete vete por el otro piter hombre ahí a volar venga volando ¿quién más queda? ¿queda alguno? no veo a nadie no veo a nadie sí veo claro que veo coño venid aquí me tenéis harto me tenéis harto y os voy a os voy a meter esto mira no hombre pero pilla joder te has dejado uno piter de verdad qué lamentable arriba está muy agresivo piter está la verdad bastante agresivo y eso me agrada venga joder es que no mueren no mueren aguantan mucho tiene un buen resistencia aquí la peña a las hostias venga a ver dime dónde está la guarida vale hay que buscarla aquí se lo está tomando a modo de broma ¿estáis oyendo? a ver qué dice esto lo hemos oído ya juraría no sé devuélvemelo por favor me pregunto si harry de verdad necesita el traje si me lo quedo yo la ciudad será un lugar mejor nos sale a cuenta todo el mundo gana con un spiderman chetado o no y norman es un tío listo seguro que encontrará otra cura para harry se te está yendo la pinza piter pero a paso se ha agigantado ya pero del todo se le está yendo mucho gente se le está pirando evidentemente sabíamos que esto iba a ocurrir pero aquí el hype no está en saber que sale venom en saber que tiene el simbionte y tal está en qué va a pasar cómo va a pasar qué actitudes va a tener piter qué frases va a decir quién será el puto venom porque es que todo eso sabemos que venom sale pero quién será yo es que me inclino que tiene que ser craven tío es que tiene que ser craven por el tamaño que tiene por dónde va la historia ha secuestrado a miles para atraer a la araña negra para que vaya a salvarlo cuando vaya a salvarlo pues querrá pelear con él pero piter en algún momento se dará cuenta y se desprenderá del traje que buscará craven no lo sé gente no tengo ni puñetera idea pero tengo muchas ganas de verlo y vivirlo contigo que estás ahí al otro lado disfrutando de este pequeñito y humilde canal dejad en comentarios lo que queráis que yo contesto encantado para mí un placer como digo estar subiendo este videojueguito yo creo que es una serie que está quedando bastante bien bastante redonda están produciéndose algunos fallitos algunas cosas que las estoy subsanando por otra parte yo creo que el ritmo que estoy llevando es bueno estoy haciendo alguna misión fuera de cámara pues para limpiar un poquito el mapa y hacer cositas también fuera para dedicarnos un poquito más en capítulo a cosas importantes y gordas sobre todo ahora que está el simbionte volviéndose absolutamente loco y craven tiene a miles gente no pinta bien la cosa pero veremos en siguientes capitulitos como se desarrollan los acontecimientos comentad lo que queráis dale like a este video a todos los que puedas del canal porque ayudas a crecer también ayudas compartiendo el canal con la gente que no lo conozca por todas tus redes sociales o donde tú quieras y sobre todo lo más importante que estés por aquí un ratito al día ves que es menos de una horita hoy 55 minutos otro día 58 otro día 45 por lo que sean gente estamos aquí disfrutando un ratito de videojueguitos tan interesantes como este Marvel's Spider-Man 2 gente que se pone la cosa cachonda eh muchas gracias y un saludo a todo el mundo que se pone